Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre la comida. Ahora estoy en la cocina de la señora con la que vivo y vamos a ver que voy a desayunar. Y ahora continuamos con la comida. Vamos a ver lo que tenemos. Pues miren que este es un cocido, un cocido español. Estos son garbanzos. Como me acuerdo se comen con, se puede comerlos con aceite o con algo más. Estos son torrijas que se hacen con la leche y la harina. Esta cosa es un dulce, súper dulce, pero no me acuerdo el nombre, ya se me olvidó, tenía que anotarlo. Y estas torrijas son típicas para la época de Semana Santa. Aquí tenemos carne. Esto es chorizo, esto es jamón y esto no me acuerdo. Me gusta mucho. Como no sabía nada en el video anterior, ahora le presento lo que nombraba. Un caldo, los garbanzos y torrijas. Y me encanta la comida española. Es muy riquísima y está buenísima. Pues nada, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!